Televisión para niños Leo, el pequeño camión Mira, tenemos una nueva pista para coches en el parque infantil Es una pista de autos de choque Los robots van a conducir Tomad vuestros asientos ¡Oh! Pero solo hay dos coches El robot rojo se ha quedado sin auto Está decepcionado ¡Oh! 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 No te preocupes, robot Leo te va a ayudar ¡Oh! Veamos qué tipo de auto necesitamos construir Leo, por favor, descarga las piezas Aquí tenemos una plataforma con un parachoques de goma Ahora coloca las tres ruedas Esa pieza roja arriba El asiento del conductor El volante ¿Robot? ¿Qué te parece? ¿Te gusta de momento? Luces delanteras Y luces traseras El robo rojo ya está preparado para conducir Pero, ¿qué pasa? ¿Algo no funciona? ¡Oh! ¡Oh! Leo, fíjate bien Necesitamos una barra amarilla con un cable eléctrico El cable proporciona electricidad al motor del auto ¿Has encontrado la barra? ¡Oh! No, ¿no está junto al tobogán? ¡Oh! ¡Leo! ¡Leo! ¿Podemos utilizar el balancín? ¡Oh! 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 ¡No! ¡Robot! Aquí está Lo encontramos ¡Ja, ja, ja! Vamos a colocar la barra en el auto ¡Muy bien! Ahora el auto tiene electricidad y el robot puede controlarlo Robots, espero que lo paséis muy bien Buen trabajo, Leo ¡Ah! ¡ taka! ¡Ataf! 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 Gracias por ver el video